Ahora hay otra pregunta que me entregaron ayer por la tarde. Hermano Brannan, ¿son las cinco vírgenes insensatas de Mateo 25 contadas como el remanente gentil? ¿Es esto correcto? Si es así, ¿cuál será su final destino? ¿Podrían ser los árboles que se dividen por los árboles en Mateo 25, 33 y 34? Yo entiendo que las cinco vírgenes insensatas fueron salvas, pero tienen que pasar por el periodo de la gran tribulación. ¿Es esto correcto? Si así es, ¿cuál será su destino final? ¿Podrían ellas ser las ovejas que son separadas de los cabritos en Mateo 25, 33 y 34? Es un buen teólogo, de acuerdo a lo que yo también pienso así, que ellas son el remanente. La Virgen Dormida es el remanente del cual se habla en Apocalipsis, de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Una mujer toma un pedazo de tela y lo extiende. Ahora bien, de allí es donde ella corta su, o toma su patrón y lo coloca donde ella desea, de la manera en que va a cortarlo. Y entonces, lo que le sobra se llama el remanente, pero ella elige cortarlo de un cierto lugar por su propia y libre elección. Ahora, si se fijan, había cinco vírgenes insensatas. Y cinco vírgenes prudentes. Todas eran vírgenes, hechas del mismo material. Pero por elección, Dios escogió a su novia por elección antes de la fundación del mundo. Colocó sus nombres en el libro de la vida del Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo comenzara, Dios, en su mente, es predestinación, pero es un lugar seguro de que vivimos en esta iglesia en la que vivimos. Es probablemente una gran cosa usada en los días de los martes, porque ellos probablemente lo creían. Antes de que el mundo comenzara, Dios, en su mente, es predestinación, pero realmente es un tropiezo en esta edad de la iglesia en que vivimos. Realmente fue una gran cosa de uso en los días de los mártires, porque ellos en realidad lo creían. Pero ahora se han apartado de eso, hacia las ideas legalistas, la enseñanza legalista en la iglesia que vino. Lo cual fue algo bueno, porque todo se había vuelto calvinista en Inglaterra, al punto que ya no tenían más avivamientos. Y Juan Wesley vino predicando la doctrina armenia, la cual sirvió de equilibrio. Dios siempre lo equilibrará. De manera que la Virgen insensata era la que no tenía aceite en sus lámparas, la cual yo creo que fue lanzada afuera a las tinieblas, en donde será el lloro, lamento y crujir de dientes. Y si usted compara eso, las notas al pie de página, lo llevará directamente a la gran tribulación. Y yo creo que ellas son las que se quedan y pasan por la gran tribulación. Una lección tremenda ahí, si tuviéramos tiempo de entrar en ello. Si ustedes, ahora recuerden, yo lo dije al comienzo, cuando ustedes oigan las cintas, estas cosas solo son de la manera como yo las creo correctas. ¿Ven? Ahora, si están erradas, yo no sé si lo estén. Yo solo puedo decir lo que yo creo. Y no es mi intención lastimarle los sentimientos a nadie. Debemos dejarlos a un lado cuando entramos, luego tomar lo que se haya dicho y escudriñarlo, y ver si realmente es la escritura o no. Esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces, porque en un día como este, en el cual estamos viviendo, en una nación que ha sido barrida una, otra y otra y otra vez, por toda clase de cosas, pues, se dificulta que la gente en realidad lo comprenda, como sucede en un territorio virgen. Uno les habla, ellos lo creen, y así es como avanza. Pero ahora, uno viene con esta idea, y otro viene con esta idea, y tenemos cerca de novecientas y tantas diferentes iglesias denominacionales, y cada una contraria, su enseñanza a la otra. Y alguien tiene que estar equivocado, y alguien correcto. Así que, la única manera de probarlo es traerlo a la Biblia, ¿ven? Que sea la Biblia. Ahora, muchas veces la gente le da su propia interpretación, pero nosotros tratamos lo mejor que podemos de no poner la interpretación humana. Solo la leemos como está, y decimos, así dice. Y también siempre me he fijado que si usted toma exactamente lo que él dice, todo calza perfectamente en la escritura. Es casi como armar un rompecabezas. Uno tiene que mirar el patrón antes de poder armar correctamente el rompecabezas. Si no lo hace, como siempre he dicho, usted tendría un... En el cuadro usted tendría una vaca comiendo pasto, en la copa de un árbol. Así que no... no se vería bien. Y si solo dejamos el Espíritu Santo... ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo. Se movió al hombre y escribió la Biblia. Entonces, sin el Espíritu Santo, no importa cuánto bien se educarás, nunca lo entenderás. Porque incluso Jesús agradeció a Dios que lo hubiera dejado de los ojos sabios y prudentes, y lo revelaría a los babes, así que lo aprendieran. Y si solo le permitimos al Espíritu Santo, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo se movió en los hombres y escribió la Biblia. Entonces, sin el Espíritu Santo, no importa cuán bien educado esté usted, usted nunca la entenderá. Porque aún Jesús le dio gracias a Dios de que Él lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos, y se lo había revelado a los pequeñitos, los cuales entenderían. Y casi todos los discípulos eran gente analfabeta e ignorante, excepto uno, que fue Pablo. Y Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que había aprendido para encontrar a Cristo. Así que, él le dijo a la iglesia de Corinto que él no había venido con palabras de humana sabiduría y excelencia de palabras, porque entonces su fe estaría en la sabiduría del hombre, sino que él vino en poder y demostración del Espíritu Santo, para que así su fe descansara en las obras del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Y de ahí es donde tratamos de aferrarnos tan fuerte, ahora mismo. Porque antes que termine la semana, o para cuando termine la semana, ustedes lo verán. Eso exactamente es lo que ha sido. Es el pequeño hilo que ha venido corriendo a través de la edad. Gracias por poner el pizarrón un poco más alto. Así se ve mejor. Ahora, oh, nosotros, desearía que tuviéramos todo el invierno para poder tomar todo el libro de Apocalipsis y estudiarlo. Hay enseñanzas tan hermosas allí. Y recuerdo, creo, que hace como 20 o 25 años, cuando la iglesia aún era nueva. Empezamos a principios de un otoño y estuvimos casi hasta el otoño siguiente, estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora, recuerdo que tomé el libro de Job. Oh, hermano Wright, me quedé en el tanto tiempo hasta que por fin una mujer me escribió y me preguntó. Ella dijo, hermano Brannan, ¿nunca va a quitar usted a Job de esa ceniza? Pues yo quería decir algo importante, porque ahí es donde se juntó todo, en ese lugar. Porque ahí, en ese lugar, fue donde el Espíritu del Señor vino sobre él, donde los relámpagos empezaron a destellar y los truenos a rugir. El Espíritu vino sobre el profeta y él vio la venida del Señor. Y yo quería que eso quedara claro. Por eso lo mantuve en la ceniza por tanto tiempo, para poder llegar a ese lugar. Y sé que a veces cansa. Yo también me pongo nervioso al oír a una persona que le está dando mucha vuelta a un asunto. Parece que debería ir directamente al grano. Pero es posible que sea Dios guiando a esa persona con un cierto propósito. Ahora, regresando a este remanente, antes de que dejemos la pregunta, espero aclararlo. Esto, yo verdaderamente creo que el remanente es escogido por Dios. Yo lo creo. Dios escogió el remanente desde antes de la fundación del mundo. Y tuvo que hacerlo por su previo conocimiento. No la palabra. Ahora, ahora fíjense en la palabra predestinar, ¿ven? Porque es una palabrita controversial entre la gente, ¿ven? Pero Dios, antes de la fundación del mundo, en su gran mente infinita, escogió a la iglesia. Escogió Jesús, escogió a la iglesia. Y pudo predecir en el principio lo que sería en el fin. Él, si Él es infinito, no hay nada que Él no supiera. Él conoció cada pulga que iba a ver en la tierra y cuántas veces iba a parpadear. Ahora, eso es, ¿y cuánto sebo produciría? ¿Y cuánto producirían todas juntas? Eso es infinito. Es lo infinito. Usted, usted, simplemente no hay manera de explicar eso. Y Dios, eso es Él. El Dios infinito. Entonces, si se fijan, la Biblia dice que en los últimos días, que el anticristo que vendría sobre la tierra, ahora escuchen bien, esa es la única falla. Me imagino que Él pudiera encontrar millones en los míos. Pero en nuestro precioso hermano Billy Graham, el otro día, ese sermón tan sobresaliente que Él predicó el domingo pasado, y realmente lo consideré un mensaje oportuno, pero Él dijo que Satanás está engañando aún a los elegidos. No, la Biblia dice que Él engañaría a los escogidos si fuese posible, pero no es posible porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo. El Cordero, Jesucristo, fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Dios apenas piensa en su mente, cuando Él habla esa palabra, ya no puede cambiar, no puede ser alterada, ¿ven? Porque Él es infinito, y sus palabras se cumplirán. Solo piensen, la mismísima, la tierra sobre la cual estamos en esta noche, es la palabra de Dios hecha manifiesta. El mundo fue compuesto por cosas que ni siquiera se ven. Él solo dijo, sea, y fue. ¡Qué fácil, entonces, es para ese Dios sanar un cuerpo enfermo! Si Él puede construir una creación con solo, hablarla, ¿ven? Su palabra. Si solo pudiéramos conseguir la fe para ver lo que es su palabra. Somos terrenales y tan enredados en nuestra mente que nosotros, no, yo no sé, hemos recibido tantas inoculaciones, es una inyección de este y una inyección de aquel, y solo nos ha llevado a un lugar en que estamos todos confundidos. Pero si uno pudiera apartar todo eso, regresar a saber que Él es Dios, y que sus palabras no pueden fallar, así como Él no puede fallar. Y si esa palabra falla, entonces Dios falla. Y si Dios falla allí, Él no es Dios. ¿Ven? Así que, y recuerden, Él no puede decir una cosa aquí y otra cosa acá. Él tiene que quedarse con su primera decisión para así ser Dios. Entonces, nosotros solo, y Él solo nos ha pedido una cosa, que creamos que lo que Él dijo, es la verdad, y Él lo traerá cumplimiento. ¡Oh, qué hermoso! Ustedes esperaban que pasara algo espontáneo. A veces lo único que se necesita es un poquito de fe. No va a producir un milagro, pero si ustedes se quedan con eso, entonces los sacará adelante. Solo quédense con eso. Como Él dijo, la semilla de mostaza, la más pequeña entre todas las semillas. Pero, ¿se fijaron ustedes? La mostaza no se mezcla con nada. No se puede mezclar la mostaza con otra cosa. No se mezclará. Y si ustedes tienen fe, tan solo un poquito de fe que no se mezcla con ninguna incredulidad o ninguna iglesia, ni dogmas, sino que solo se queda con Dios, se queda con eso, los llevará a través de la niebla, los sacará. Sí, solo quédense con esa fe. Ahora, en el principio, cuando Dios, la Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo, en los últimos días, ahora miren estas iglesias, todas uniéndose, en los últimos días, el anticristo engañaría a todos los que están sobre la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue su nombre puesto en el libro de la vida? Antes que tuviéramos un mundo, usted fue escogido para recibir el Espíritu Santo en esta edad. Me uno a Erie Peronet. He anclado mi alma en el refugio de reposo, para nunca más surcar mares tempestuosos de duda. La tempestad puede soplar sobre el abismo tormentoso, pero en Jesús estamos seguros por siempre. No hay nada que nos pueda separar. Dios no puede, no se retracta de su palabra. Y si Él es infinito, y le da a usted el Espíritu Santo aquí, sabiendo que Él lo va a perder a usted acá adelante, entonces, ¿qué clase de negocio maneja Él? Si usted no ha sido engañado en su experiencia, si usted tiene el Espíritu Santo, pues mire lo que dice la Biblia, Efesios 4.30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el siguiente avivamiento, ¿suena correcto? Usted está sellado para el día de su redención. ¿Por cuánto tiempo? Hasta su redención. Tome un vagón de ferrocarril. Uno lo carga en la vía, y cuando está perfectamente cargado. Ahora, ellos aún no pueden cerrar ese carro. El inspector tiene que venir. Y él lo inspecciona. Y ve si hay algo suelto que se puede mover. Quizás el vagón esté... El vagón puede estar totalmente cargado, pero si tiene cosas sueltas por ahí, tiene que volverse a cargar de nuevo. Y eso es lo que sucede. Muchos de nosotros no recibimos el Espíritu Santo. Cuando el inspector viene, él encuentra muchas cosas sueltas. ¿Ven ustedes? Así que él aún no lo sella. Un gran teólogo vino a mí el otro día, o no el otro día, o no el otro día, más bien hace como tres o cuatro años, y me dijo, quiero preguntarle algo. Dijo, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Yo dije, así es, correcto. Dijo, ¿qué más podía hacer el hombre si no creer? Yo dije, eso es todo lo que él podía hacer. Él dijo, entonces, ¿a dónde va usted con esta cosa del Espíritu Santo aparte de eso? Ahora ustedes se dan cuenta que él era un bautista. Y dijo, él dijo, ¿a dónde va usted con este Espíritu Santo? Dijo, si el hombre cree. En el minuto en que usted cree, usted ha recibido el Espíritu Santo. Yo dije, no, no, usted está haciendo una contradicción en las Escrituras. Las Escrituras no se contradicen, ¿ven? Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y él dijo, bueno, dije, es cierto que Abraham, el padre de la fe, dio, él tuvo la promesa de Dios y le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Pero él le dio a él la señal de la circuncisión, como una señal de que él había recibido su fe. Ahora, si él aún no le ha sellado a usted con el Espíritu Santo, él aún no ha recibido su fe en él. Usted tiene algunas cosas sueltas, ¿ve? Usted puede creer, sí, pero hay muchas cosas sueltas. Pero cuando usted corrija todas esas cosas sueltas, entonces él los sella con el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Esa es la confirmación de Dios de que él ha recibido la fe que usted ha profesado en él. Abraham profesó fe, y Dios dijo, te daré una señal ahora que tú, que yo, te he recibido. Y él le dio la señal de la circuncisión. Ahora, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, y cree en él, y le pide que limpie su vida, y luego, cuando él regresa con el Espíritu Santo, y le da a usted la señal del Espíritu Santo, entonces usted está sellado hasta el día de su redención. Este vagón, si está suelto, después de que está todo cargado, y cierran esa puerta y le ponen el sello, y está, está sellado hasta que llega a su destino. La compañía del ferrocarril lo enviaría a usted a la cárcel de por vida si usted rompiera ese sello. No se pueden romper. Está sellado hasta su destino. No es para que todo aquel que a lo largo de la vía lo quiera abrir, y asomarse, y examinar y ver todo, y sacar algunas cosas, y meter algunas cosas más. No, no. Esta iglesia diría, pues, eso es dogma. Esto no sirve. Eso no sirve. Cuando Dios le da a usted el Espíritu Santo, queda concluido. Usted sabe en dónde está parado. Sabe lo que ha sucedido. Y usted está sellado hasta el día de su redención, su destino en este viaje terrenal. Oh, vaya. Eso debiera hacer que cualquiera tenga fe y le crea a Dios. Simplemente, levántese en el poder del Espíritu Santo. Ahora, estas vírgenes que no recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Lo único que les faltaba era aceite en sus lámparas, ¿verdad? La Biblia dice que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Por esa razón ungimos a los enfermos con aceite y todo eso. Porque es un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, y entonces, si el Espíritu Santo no vino sobre ellas, ellas no lo tenían. Y entonces, cuando Él vino, ellas dijeron, ahora, a las vírgenes que tenían el aceite, dijeron, Ven ustedes, ellas estaban allá en la edad de la iglesia. Había algunas de ellas allí que eran gente buena, pero que no estaban en la luz de la estrella. Lo que quiero decir, con la mecha en el aceite, ¿ven? Y estaban fuera, se habían salido, se habían separado. Pablo dijo en su día, ellos se separaron de nosotros, al parecer no teniendo la fe. Ven ustedes, y se alejaron de ellos. Ellos se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora, esto comenzó allá en esa primera edad de Éfeso, y viene hasta esta edad de hoy. Lo mismo, cada una de esas edades, lo que sucedió en ellas, se traslapa en estas edades acá. Vamos a profundizar en eso dentro de un rato. Ahora, noten que esta virgen, no obstante, ella fue a donde había lloro, lamento, y crujir de dientes. Déjeme decir esto, mi precioso y amado amigo. Porque normalmente aquí en la iglesia, cuando vengo aquí, solo vengo aquí y tengo un servicio de sanidad, y oro por los enfermos, y así en alguna parte alrededor del país. Pero este es el tiempo. Vengo diciéndoselo por mucho tiempo. Guarden su conciencia en el bolsillo. Ahora queremos, queremos venir y ser honestos, y sinceros el uno con el otro. Porque estamos en el último día. Sí. Y ahí es donde ustedes, preciosos nazarenos y peregrinos de santidad, bajo la santificación, fallaron. Ven, ahora, ¿sabían ustedes que Judas Iscariote llegó hasta ese mismo punto? Judas creyó en el Señor Jesús como salvador. Lo aceptó como salvador. Y él también fue santificado. Él fue santificado en Juan 17, 17, cuando Jesús dijo, Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y él era la palabra. Muy bien. En Mateo 10, a ellos se les dio poder para sanar a los enfermos y levantar a los muertos, echar fuera demonios. Y ellos fueron a todas partes del país y echaron fuera demonios. Y volvieron regocijándose y gritando y alabando a Dios. Y Jesús les dijo, no regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en el libro de la vida. Es así. Y Judas estaba con ellos. Judas estaba con ellos. Pero eso fue como un año y seis meses antes de que Jesús fuese crucificado. Ahora, entonces, cuando llegó a Pentecostés para que Judas recibiera el Espíritu Santo y todo eso, él mostró sus colores. Él negó a Jesús y se volvió un traidor. Y por ahí exactamente viene ese espíritu, directamente por Lutero, Wesley. Trajo esa iglesia a santificación, con la vida virgen, pura, limpia, santa, agradable, la gente más fina con que usted se haya encontrado. Pero cuando llega, cuando a ellos se les presente hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, los nazarenos, peregrinos de santidad, metodista libre, ellos dicen, eso es el diablo. Y ahí mismo es cuando ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo y se separan ustedes mismos para siempre. Porque a todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Recuerden, todos los discípulos hablaron en lenguas. Jesucristo murió en la cruz hablando en lenguas. Así que si usted no puede tratar con ellos aquí y ser amigable con ellos aquí, ¿qué de allá? Para ellos, si estos son diablos, también lo eran ellos. Entonces, ¿ven ustedes que ahí es donde mostró su color? Ahí viene esa Virgen, limpia como las demás, una vida pura. Al considerar a los antiguos nazarenos, las iglesias de los peregrinos de santidad que realmente creyeron en la santificación, usted no puede reprochar sus vidas con un dedo. No pudieran ser más limpios. Sería algo bueno que todos nosotros viviéramos de esa manera. Es cierto, usted tiene que hacerlo. Ahora sabemos que tenemos muchos personificadores allá entre los pentecostales. Eso es verdad. Pero mientras que esté viendo un dólar falso, usted sabe que fue copiado de uno bueno, uno genuino. Es cierto. Hay un Espíritu Santo verdadero, uno verdadero que habla en lenguas y muestra señales y maravillas. Y ha existido desde Pentecostés hasta ahora. Por tanto, tiene que haber personificadores. Tiene que haber una mujer malvada que no es buena para hacer que la genuina mujer brille. Debemos tener el tiempo de la noche. Una oscuridad negra para mostrar que la luz del sol es gloriosa. Es correcto. Y usted tiene que estar enfermo para gozar de la buena salud. Y es una ley de pros y de contras. Y así ha sido siempre y siempre será mientras exista el tiempo. Ahora, pues, ahí es donde la iglesia misma avanzó. Ahora, ¿no dijo Jesús que en el último día, Mateo 24, que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuere posible? Ajá. Pero el que fue escogido desde la fundación de la tierra tiene vida eterna. Vida eterna, usted no puede deshacerse de ella. Eso es eterno. Como Dios, usted no puede dejar de existir así como Dios no puede dejar de existir. Así es, porque ustedes son una parte de Dios, un hijo y una hija de Dios. Sus vidas han sido cambiadas y ustedes son parte de Dios. Ustedes tienen vida eterna. Oh, yo le amo. Ustedes.